Y aquí te van algunas medidas Tenemos 27 centímetros desde la base hasta aquí Donde iniciamos este elástico de la manga Y 30 centímetros hasta el final, aquí De ancho tiene aproximadamente 35 centímetros sin estirar Así Y tenemos 13 centímetros aquí de alto de sisa, aproximado Y por aquí, desde donde comenzamos a hacer el cuello hasta el final del hombro Tenemos unos 7 centímetros Cada una de estas espigas tiene 13 puntos Eso para que tengas en cuenta, si quieres hacer algo más grande Y aquí para el rombo tenemos 14 puntos en total Más 2 puntos para esta trencita Y 2 puntos de revés Es decir que 14, 16, 18, 20, 22 puntos aquí Voy a tejer ahora la hilera número 10 Hilera par del lado del revés Y voy a tejer todos estos puntos como se encuentran Y ya estaríamos regresando Para continuar con la hilera número 11 Lo voy a hacer Vamos a comenzar la hilera número 11 del lado del derecho 3 puntos derechos 2 puntos de revés Y aquí tengo los 13 puntos correspondientes a este diseño Pues vamos a tejer 6 puntos derechos 1 revés Y 6 derechos No vamos a hacer ni lazadas ni puntos juntos 6 puntos derechos 6 puntos derechos El punto del revés central Y 6 puntos derechos 5, 6 2 puntos del revés Y aquí la trenza Con 2 puntos juntos Siempre los vamos a cruzar Sobre el derecho del tejido Y 2 puntos de revés Y aquí en el centro Para el rombo Ahora vamos a ir Hacia adentro Bien Aquí Por lo tanto Ya te muestro Vamos a tomar Estos 2 puntos derechos Y los ponemos en una aguja auxiliar Tejemos este punto del revés Así Y volvemos Y volvemos Estos 2 puntos A nuestra aguja Y el punto revés Que ya tejí Lo paso para allá Bien Y ahora sí 2 puntos derechos Y aquí Me van a quedar 6 puntos del revés En el centro Ahora Hasta ahí He tejido 5 6 Y este punto del revés Va a pasar De este lado Por lo tanto Voy aquí Lo saco En la aguja auxiliar Bajo la hebra Y voy a tejer Aquí Estos 2 puntos derechos Ahora busco Este punto Y lo voy a tejer Aquí Aquí tenemos 2, 4, 6 puntos del revés 2 derechos Y ahora nos van a quedar aquí 3 puntos del revés El cruce 2 puntos del revés 2 puntos del revés Y aquí vamos a hacer lo mismo Que al inicio 6 puntos derechos 1 revés Y 6 derechos 2 puntos del revés Finalizamos con 2 puntos del revés Y 3 derechos 2 puntos del revés Bien Voy a tejer La hilera número 12 Del lado del revés Y nos encontramos Te recuerdo que siempre Sobre el revés Vamos a tejer Los puntos Como se encuentran Voy a iniciar La hilera número 13 Del lado del derecho Pero antes un repaso Hasta aquí Tenemos 4 agujeritos De cada lado En este diseño Y en el centro El rombo Ya lo comenzamos A cerrar Aquí ¿Sí? Estamos haciendo La operación Inversa Pues ahora Vamos a ir aquí Para comenzar Nuevamente Con estas espigas Con este calado En este lugar Aquí Y este rombo Lo vamos a ir cerrando Tejemos Los 3 puntos Derechos Iniciales Aquí Y los 2 puntos Del revés 4 puntos Derechos Dos puntos Juntos Los tengo que dar vuelta Una lazada Punto revés Y lazada Y 2 puntos Derechos Juntos Y los 4 puntos Derechos Aquí Aquí A los 2 puntos Del revés Esta trenza Que la vamos a seguir Cruzando siempre Sobre el derecho Ahí Y aquí Vamos a tejer 3 puntos Del revés Vamos a sacar Estos 2 puntos Así Tejemos un revés Ponemos de nuevo Los 2 puntos En la aguja Tomamos El revés Que ya hemos tejido Y ahora sí Tejemos estos 2 Y los puntos Del revés Que tenemos aquí 2 4 Este Lo vamos a sacar Así Y tejemos 2 derechos Lo vamos a volver a tomar Estos 2 derechos Ahora van para allá Y tejemos El revés Nos van a quedar aquí 4 puntos Del revés Lo mismo Que aquí 1 2 3 Y 4 2 puntos Cruzados 2 revés Y aquí Vamos de nuevo Tejemos 4 2 3 2 2 Lazada Revés Lazada 2 puntos juntos 3 4 5 6 5 6 6 Y se me ocurre Que bueno Si quieres hacerlo De una medida Un poquito más grande Podrías Directamente Los puntos Que vas a aumentar Ponerlos aquí Como derechos Poner por ejemplo 5 puntos derechos Más De este lado Y 5 De este Para no Complicarte la vida Aquí en el centro Con los diseños Se me ocurre Bueno Voy a hacer la hilera Del revés Hilera 14 Será Tejiendo los puntos Como se encuentran Voy a comenzar La hilera Número 15 Del lado Del derecho Tres puntos Derechos Al inicio Y dos puntos De revés Tres puntos Derechos Y dos puntos Derechos Juntos De revés Lazada Derecho Revés Derecho Lazada Y dos puntos Juntos Y los tres Derechos Restantes Dos puntos De revés La trenza Y en este lugar Vamos a tejer Estos cuatro puntos De revés Ponemos estos dos puntos Derechos En la aguja auxiliar Y tejemos Un revés Los recuperamos Y los tejemos Dos puntos De revés Y aquí Pasamos este revés Tejemos dos derechos Aquí Repetimos Lo que hicimos Al inicio Vamos a tejer Estos tres puntos Derechos Los dos puntos Juntos Lazada Lazada Derecho Revés Derecho Lazada Dos Juntos Así Y ahora sí Me voy A la hilera Del revés La voy a tejer Y luego Continuamos Hilera número 17 Del lado del derecho Y Esta hilera Es clave Bien Aquí Continuamos Haciendo esta espiga Porque tenemos Porque tenemos que lograr Cuatro agujeritos De cada lado Comenzamos aquí Tejiendo Como lo veníamos haciendo Tres puntos Derechos Y dos puntos De revés Al inicio Bien Ahora tejemos Dos puntos Derechos Dos puntos Derechos Juntos Así Lazada Dos derechos Revés Dos derechos Y Lazada Y los dos puntos Juntos El cruce aquí Para esta trencita Y aquí estamos Tejemos estos Cinco puntos De revés Vamos a tomar Estos dos puntos Derechos Así Los pasamos A una aguja auxiliar Dejemos Un punto De revés Y ahora Volvemos Esos dos derechos Y los tejemos Voy a pasar Este revés A una aguja auxiliar Y Tengo que tejer Estos dos Derechos Vuelvo a tomar Ese punto De revés Y estos dos derechos Los paso aquí Pero antes Pero antes De tejer Este punto Voy a cruzar Estos dos Dos derechos Y dos derechos Para ello Tomo dos Saco esos dos Y los vuelvo A tejer Y ahora Y ahora sí Voy a tejer Este punto De revés Y los restantes Y luego Vamos a continuar Aquí Bien De esta forma Ya hemos cruzado Dos derechos Con dos derechos Y ahora vamos A comenzar Aquí Abriendo Nuevamente El rombo Bien Gracias Subtitulado Voy a tejer la hilera del revés Hilera 18 De este lado Y nos encontramos Para hacer la hilera 19 Donde ya vamos abriendo De nuevo este rombo Voy a comenzar con la hilera número 19 Del lado del derecho Y sería equivalente Aquí en la parte del rombo A la hilera número 3 Donde vamos cruzando Estos dos derechos Abriendo el rombo Y comenzamos con 3 puntos derechos Y luego 2 puntos de revés Y en este lugar Vamos a tejer Un derecho Y dos derechos juntos Y aquí se va a formar El cuarto agujerito Con esta lazada La lazada Y aquí los dos puntos juntos Y este derecho Que se mantiene Aquí a lo largo De todo el tejido Dos puntos de revés La trenza Y aquí vamos abriendo Y aquí vamos abriendo el rombo Por lo tanto Vamos a tejer 5 puntos de revés Vamos a bajar Este punto de revés Y tejemos Dos derechos Lo volvemos a la aguja Cruzamos Y tejemos Y ahora tomamos Estos dos En una aguja auxiliar Y tejemos Este revés Los volvemos Aquí Ponemos al revés Que ya hemos tejido Ahora vamos a tener Aquí Dos puntos de revés En el centro La trenza Dos puntos de revés Y aquí Un punto derecho Estos dos Que doy vuelta Así Dos juntos Lazada Tres derechos Un revés Tres derechos Y dos puntos Juntos Aquí Voy a tejer La hilera 20 Del lado Del revés Así Y yo creo Que ya estamos En condiciones De continuar Con lo que he explicado Hasta ahora Con estas 19 hileras Estaría Muy claro El diseño Tanto del calado Como del rombo Que en este lugar Ya lo estamos Abriendo Voy a tejer Esta hilera 20 Y ya te paso Los datos De los centímetros Y cuánto vamos A tejer Hacia arriba Hasta Comenzar La sisa Te muestro Un poquito más La hilera Número 21 Del lado Del derecho Que es Igual A la hilera 11 Para este diseño Bien Tres puntos Derechos Los dos puntos De al revés Y aquí Estos Trece puntos Vamos a tejer 6 derechos Un revés Y 6 derechos Continuamos igual Con estos dos puntos De al revés La trenza Que cruzamos Y aquí Como estamos Abriendo el rombo En este lugar Tejemos Solo 4 puntos De al revés Y vamos a bajar Este Tomamos Estos dos derechos Los tejemos Ponemos al revés Y los cruzamos Ahí Y aquí Vamos a tejer 1, 2, 3 Revés Y van a ser 4 con este Aquí 6 puntos Derechos Y un punto De al revés En el centro Y los 6 puntos Derechos Finalizamos En este caso Con 2 puntos De al revés Y 3 Derechos Muy bien Así vamos A continuar Tanto en la delantera Como en la espalda Hemos llegado Hasta este lugar ¿Sí? Pues vamos A continuar Tejiendo Aquí En la parte De la espalda Para alcanzar 4 espigas Completas Y la quinta ¿Sí? Aquí La hicimos Hasta la mitad Tenemos Solo 2 agujeritos En este lugar De cada lado Pues aquí Vamos a comenzar En la espalda Para hacer Las disminuciones Para la sisa Que son Iguales Que Para la delantera Lo que va a cambiar En la parte de adelante Es El escote ¿Sí? Pero la parte De la sisa Es igual Pues vamos A ir aquí Y ya te muestro En esta hilera Aquí Donde tenemos 2 y 2 agujeritos De cada lado Ahí Vamos a cerrar En principio 3 puntos Y luego En cada hilera Del derecho Por 4 veces Vamos a ir sacando 1 punto En total Vamos a disminuir 7 puntos Te muestro Aquí al principio Como vamos a hacer En este caso Tenemos Los 2 primeros derechos Los tejemos Y cerramos Y cerramos 2 Y 3 puntos Aquí Bien Y luego Continuamos Tejiendo Voy a completar Esta hilera Y luego Y luego Te muestro Que vamos A cerrar También Estos 3 puntos Estoy del lado Del revés Cerré 3 puntos De este lado Y ahora Lo voy a hacer Aquí Y así Continuamos Y ahora Te muestro Como vamos a hacer Sobre el derecho Cada una de esas disminuciones Y aquí estoy Sobre el derecho Y lo que yo quiero hacer Hacia arriba Es Tener Puntos derechos Aquí En la orilla Por lo tanto En esta hilera Estos 2 puntos Que tengo De revés Los voy a tejer Juntos Aquí Y ahora Si Tengo que tejer Un punto derecho Y aquí 2 puntos derechos Juntos Porque tenemos Que hacer El último Agujerito Si Acá tenemos 1, 2, 3 2 juntos La lazada Y los puntos derechos 3 aquí Revés 3 derechos La lazada Y 2 derechos Esto que hicimos aquí Lo vamos a repetir Al final Al llegar aquí Simplemente Tejemos Estos 2 puntos De revés Juntos Bien Lo voy a hacer Aquí Y luego Te muestro Sobre la siguiente Hilera Del derecho Cómo hacemos La Pero antes De continuar Aquí en el centro Corresponde Ahora cruzar Acá Estos puntos derechos Y te lo voy a mostrar Un poquito más Por las dudas Para que no tengas Que volver Tanto el video Entonces Sacamos 2 Y tejemos Un revés Ponemos Estos 2 Pasamos Al revés Y ahora 1 Y 2 Este revés Lo vamos a bajar Y tejemos Estos 2 Derechos Ponemos Al revés Aquí Y antes De tejerlo A este punto De revés Vamos a cruzar Estos 2 Puntos Estos 4 puntos Si Tenemos 2 Y 2 Tomamos Estos Ahí Sacamos Y los volvemos A tejer A estos 2 Derechos Así Y ahora Si tejemos El revés Que nos quedó Aquí Y los siguientes Justo aquí Hemos cruzado Esos 4 puntos Derechos Y Realizamos La primera Disminución Aquí Luego de estas 3 Voy a ir Aquí al final Y hacemos Lo mismo Vamos a acelerar Un poco Si no Se va a hacer Eterno El video Y estos 2 Últimos Juntos Derecho Derecho Del tejido Vamos a hacer La siguiente Disminución Y tejemos El primer Punto De orilla Estos 2 Los vamos A tejer Juntos Para disminuir Y como ya tenemos Los 4 agujeritos Aquí vamos a tejer Los puntos Como los encontramos Y aquí en el rombo En el centro También vamos a tejer Pasamos esto al revés Dos derechos Y aquí vamos a tejer Y aquí vamos a tejer Los 4 agujeritos Estos puntos Tal cual se encuentran Porque ya hicimos Los 4 agujeritos Y finalmente vamos a tejer Estos 2 puntos Juntos Para disminuir Tejemos aquí Y bueno Hemos cerrado aquí 3 Ahora tenemos 4 Con este punto Bueno Voy a hacer Esta hilera Del revés Y ya volvemos Para mostrarte Un poquito más El tema De las disminuciones Y esta Que es la parte De la espalda Como ya te dije Tejemos todo Derecho Hasta el final Y cerramos Todos los puntos De una sola vez Y suscríbete Dale like Y Estoy muy Engripada Estoy con gripe Hace Los cuantos días Los cuantos días Espero que se escuche bien Pero bueno Esto también pasará Aquí estoy sobre el derecho De nuevo Y Un punto derecho Y voy a tomar Y voy a tomar Estos dos puntos Juntos Bien Para hacer la siguiente disminución Ahí Y ahora tengo que tejer Un punto derecho Y estos dos puntos Que ya los di vuelta Los vamos a tejer juntos Para comenzar Nuevamente Con esta espiga Y vamos a hacer La lazada Que reemplaza Este punto Que perdimos Lazada Punto de revés Lazada Y dos puntos Derechos Aquí Juntos Bien A ver Ahí Y aquí Tres puntos Derechos Una aclaración Sobre este lado De ahora en más Ya no vamos a hacer Agujeritos Solo este En la hilera Siguiente del derecho Vamos a tomar Estos dos puntos Juntos Y no No hacemos Esto Ya te voy a mostrar Y luego Aquí Continuamos Tal cual Lo veníamos haciendo Luego De estos cuatro derechos Aquí Voy a tejer Estos dos Juntos Una lazada Un revés Y una lazada Y los dos puntos Derechos Juntos Un punto derecho Y estos dos Y estos dos Que son los que tengo Que tejer juntos Para disminuir Un punto Aquí en el borde Y finalmente El punto de la orilla Voy a tejer Voy a hacer La hilera Del revés Y luego Regresamos Al derecho Para la siguiente Disminución Voy a tejer La siguiente Disminución Del lado Del derecho Y aquí tengo El primer punto Que lo voy a tejer Y estos dos Y estos dos siguientes Los voy a tomar Juntos Así Para disminuir Y aquí Ahora ya no voy a hacer Agujeritos De este lado Solo De este lado Aquí Para formar Esto Por lo tanto Voy a tejer Estos puntos Como se encuentran Aquí Y aquí sí Tengo que hacer Una lazada Y dos derechos Juntos Estos tres puntos Derechos Los dos revés Y así Continuar Con el diseño Aquí la trenza El rombo Que se va abriendo Trenza Y Te muestro Aquí En este lugar Ahora Y estoy aquí En este lugar Y Vamos a tejer Uno Dos Tres derechos Y dos derechos Juntos Una lazada Derecho Derecho Revés Derecho Y no hacemos Lazada Sino que Vamos a tejer Y ya no hacemos Lazada Aquí Simplemente tejemos Un punto derecho Un punto derecho Dos puntos derechos Juntos para disminuir Y el punto final Y el punto final Así Tal cual lo hicimos Aquí Bien Voy a hacer La hilera Del revés Y regresamos Te cuento Que este chaleco Verde Es para Un año y medio Aproximadamente Pero yo le voy a dar Trece centímetros De alto En la sisa A este blanco Blanco O crudo Porque en realidad Te muestro Que blanco Es esto ¿Si? Y esta es La fibra Con la que Estamos tejiendo No se Yo soy algo De altónica Pero Puedo diferenciarlos Bien Pues le vamos a dar Entonces Trece Centímetros Y ya te digo Trece centímetros Y estamos En el nudito Dos A ver Ya te digo Ya te digo Nudito dos Por lo tanto Vamos a tener que Terminar Este diseño Decalado Y vamos a hacer Dos diseños Dos A ver Dos Tres Aquí nos va a ocupar En total Esos trece centímetros Equivalen A tres Diseños De estos Calados Tres diseños Hacia arriba Voy a tejer Para continuar Y poder avanzar Para terminarlo rápido Muy ansiosa Ella Si porque La verdad es que Con la gripe Terrible que tengo No puedo creer Que esté Con tanto ánimo Y tantas ganas Tejiendo Pero bueno Esto es hacer algo Con pasión Cuando uno Hace las cosas Con amor Con pasión Creo que Supera todo Porque miren Que estoy Muy engripada Bueno Voy a completar Entonces Hacia arriba Esta que es La espalda Y luego Voy a retomar La delantera Te recuerdo Que Aquí En la sisa Este diseño Solo lo hacemos De un lado Bien Comenzamos Tejiendo Los puntos Como se encuentran Y aquí Si Hacemos la lazada En este caso Y los dos puntos Juntos Y luego Voy a cerrar Todos los puntos De una sola vez Para ir Y avanzar Con la delantera Bien Que es Exactamente igual La delantera Aquí está Vamos a hacer Lo mismo Solo que Aquí Una vez que Comenzamos La sisa Tengo que calcular Cuanto Vamos a tejer Para Luego Iniciar Aquí El escote Él Todo Sonido agonal Gracias por ver el video.